La primera vez que entré al mundo digital fue hace ocho años cuando conseguí mi primera tableta Wacom. En realidad fue un cambio bastante cómodo ya que me evitó toda la pena de tener que conseguir material nuevo, pinturas nuevas, papel, tener que pensar en el transporte de la obra, cuando en realidad solo es instalar los programas, empezar a dibujar. No importa el programa que tengas, puedes hacer un trabajo muy bueno. También es muy fácil difundir el arte ya que solo es guardar el archivo y empezar a compartir en todas tus redes sociales. Y tanto como a mí me ayudaron, pueden ayudar a otra persona, tanto a comenzar su carrera artística desde cero, como ser estudiante que pasa de tradicional a digital, o enfocarte directamente a digital desde el principio, ya que hay una tableta para cualquier persona, para cualquier estilo de vida, estudiantes, profesionales, incluso para hobbies. Son portátiles, son fáciles de utilizar, es como utilizar un lápiz y un papel.